no porque se le acabo de quitar al tiempo entonces escúchame quién estaba allí de qué organización es y ahí tienes todos a la puerta de abajo de casino a veces es que acuérdate que como yo no estaba ahí me va a salir que no habrá no montamos los dos y eso como te decía y venirse como tal donde estará las exigencias pero que son como 300 casas que tengo que cambiar yo cambié todo en un lugar pero me falta a otro sostengo que ir poco a poco si me da como unos varios días yo lo termino y puedo dar con esa actitud una por una yendo puerta por puerta estoy que si quieres yo puedo ir y este y otro diseño con menos cuando está la casa tiene mago de verdad que tú tienes que ser bien escrupido a veces y otra vez no tenemos coronel de verdad la coronel eres tú ya que venía para la policía buena yo voy a votar yo voy a votar yo voy a votar yo voy a hacer fiesta matutina y ve poquimiste coronela también y está tondel poquimiste no tondel no está adentro papi yo ya no soy poli sorry que ella ya tarde estaba comiendo yo entré para ayudar un ratito este malo flaco que les pasó yo puedo hacer esto rato y me dijo que le mandará la lista de todos los que son inactivos de segundo turno se la mande no sé si quieres que te la mande a ti envíenme a mí porque no cuento con gambi a lo que me desinformación terminó tres años después que habrá a ti que te lo mando por enviármelo por privado como quieras ok es que ustedes saben que a mí a veces me dan ganas de darle como 3000 de comunitario para allá arriba y no volverlos a ver nunca más porque esto no la tiene no la tiene tú no tienes esa cosa ok ya es como que la segunda vez que veo otro bug aquí en casino nunca lo reportan abusan de él ok dime ponme el rol de policía por favor voy topo para coronel escúchame mi amor dime a ver aunque aunque no hackeen las puertas de abajo si una primera ganga la hackeó la segunda ganga no tiene que volverla a hackear y solamente le da a buscar y le salen las dos tarjetas azules le está dando dos tarjetas azules cuando se supone que es una sola azul y la roja que la buscan arriba so tiene un maldito bug y nadie lo dice exactamente eso está dando dos tarjetas azules y y pues no no está cerrando las puertas aquí abajo y y entonces cuál es la kikar de dónde es esa kikar la kikar también te la deja coger con las puertas así déjame chequear porque yo no chequeé si me daba dos ya me veis si me da dos kikar Ya, viste Ahora yo Ahora yo me puedo ir Sin estar de policía Ya la policía se llenó cuando entré Ahora hay policía para atender los robos Ahora sí yo me puedo ir No puedes cargar más tarjetas Ibe, ¿tú estás por ahí? Sí, sí, estoy verificando algo en casino A ver, que están pidiendo el torrango en comisaría Yo creo que llegó Pocky, no sé si lo tenía en el alto rango Pocky, ¿tú estás por ahí? Sí, 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 es que estoy cogiendo la pistola Pocky, sí, puedes poner el rol de alto rango Para ayudar a esto Dale, lo pongo ahora Mira, escúchame Ven aquí y hazlo tú un momento A ver si te sale también a ti Y yo compro chalecos ahora ¿Eso qué hago? ¿Dropeo la que tengo? Sí, ponla ahí Tírala en el piso y ven Ya, yo la busqué Búscala aquí ¿Quién está ready? ¿Y tu visión? Dame dropear, mira Esta me va a dar una de la tarjeta azul Pero esta la tengo que tirar al piso Porque solamente voy a dar una de la tarjeta azul Ok, pues búscala ahí Y flaquito, flaquito también Búscala ahí Búscala ahí Ya son cinco Ya, ya, blu, 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 blu Ya son cinco Ya son cinco Ya son cinco Total A ver, suave Se llenó la radio Te voy a decir cuántos policías hay Diez policías Me está dejando buscar No, 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 pero vámonos todos juntos Me está dejando buscar también, ¿verdad? Contaron, contaron, contaron Todavía está llenándose la barriga Diez policías ya Ahora yo puedo desvestirme Vamos a ir juntos No se desesperen, por favor Me desvisto y me voy con los nenes otra vez Yo me estreso O sea, yo sé que la policía va a correr Dice que no encontré nada aquí ¿Dónde más busco hoy? Ok, busca acá A ver Oye, fue que a mí me salió Que no podía cargar más tarjetas O también me la dio Pero yo no estoy llena de tarjetas Pues me está dejando buscar ahora también aquí Pero hay que ver si te la dan Allá no te la has dio Yo voy a sacar una motora Lo que vamos a pasar con un carro Somos cinco, ¿verdad? Sí Ya están títulos de la moto, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya Sí, sí, sí Ajá, me dio una aquí, ¿verdad? Los dos que bajan para abajo A buscar a carros A mí me dijo que no podía cargar más nada Eso quiere decir que a mí me la rechazo Pero te la dio a ti Y también se la radio ¿Qué más tengo que buscar aquí, verdad? Pues más nada Yo tengo la... El único problema es que estas puertas Tú fuiste que cerraste esto, ¿verdad? Sí, yo lo cerré, yo lo cerré Pero yo la abro ahora por el trabajo Ahí la abrí El único problema es que estas dos puertas No están haciendo el close 424, 424 a la de Fargo Ya me dejó una tarjeta aquí, ¿verdad? Voy a ver cómo yo la aburro en F7, ¿verdad? Ajá Mentira, fleca, fleca, fleca 424 O sea, yo voy a tener que buscar Dónde hay más ahí de estas tarjetas Porque por ahí deben de tenerla ¿Está camarón? Porque si saben que hay un bug Ya Ya Vamos Entonces lo que están haciendo es que vienen y formen las tarjetas, ¿verdad? Eh, no, 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 escucha Eso no es lo que están haciendo Las tarjetas se están dando dos Dos azules No, mi amor, escúchame Escucha, la Keycard Espera, mi amor, entra pa' acá Y ve ¿Qué? Encontré la casa que tú me dijiste Te deja seguir buscando, ¿verdad? Y está literalmente abierta Pero te la has dado, ¿no? Bueno, eso es lo que voy a ver ahora Pero entonces Si lo que hacen es que farmean tarjetas Eh... No hay mucha gente aquí Ok Vamos a bajar aquí Ahora imagínate Cinco integrantes de la ganga Viene uno Busca tarjeta, se la lleva Viene otro Busca tarjeta, se la lleva Viene otro Se están farmeando tarjetas La licencia de... Aquí me dice que no encontré nada Voy aquí otra vez De... O sea, te va a dar las tarjetas Cada vez que haga el reset El más, esto, el casino Aquí en... El frente conmigo Pues se supone que ahora no me dio una tarjeta Ajá, se supone que no te ve más tarjeta ahora Ah, si eres tú Te doy yo, te doy yo Esa te la dio porque yo estoy... Te doy yo, te doy yo